Música Cerca del Museo de Arte Sacro de Sao Paulo y del Departamento Histórico de la Prefectura de Municipio, se encuentran las afueras de la Estación Luz de la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos en el barrio Bomretiro, el Jardín de Luz, espacio que, a principios del siglo XX, fue concebido como una zona botánica, pero a través del tiempo se transformó en jardín público. La arquitectura de la Estación Luz estuvo a cargo del ingeniero Henry Driver. Por décadas, su torre dominó el paisaje y su reloj era confiable para que los paulistas tuvieran la hora exacta. El jardín es un sitio obligado para los enamorados o para pasar un día de campo con la familia, disfrutar entre amigos, escuchar música, leer el periódico o un buen libro. Cuenta con un par de kioscos, además del lago Cruz de Malta, con una fuente al centro. De las esculturas de mármol blanco que eran características del lugar, solo queda la de una mujer sentada sobre un cordero en un pequeño estanque de peces, pues en noviembre de 2016 se denunció vandalismo en el Jardín de Luz y desaparecieron las esculturas que representaban las cuatro estaciones del año. Para todo aquel que viaje a Sao Paulo, será imprescindible visitar el Jardín de Luz dentro de esta ciudad de rascacielos. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.